Se glorificará en mí Oh Dios, se glorificará en mí Aunque la sombra de muerte me siga Aunque en el valle no haya salida Dios, se glorificará en mí Si usted lo cree declaro en esta noche Que Dios se glorificará en mí Díselo Aleluya, aleluya Dios se glorificará en mí Padre bendice, bendice Sopla en el nombre de Jesús Sopla ahora, 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 ahora Dios se glorificará en mí Oh Espíritu Santo de Dios Yo creo que Dios se glorificará en mí Sopla papá, sopla papá Sopla, 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 sopla Sopla, 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 sopla Sopla ahora, ahora, ahora Sopla, 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 sopla Aunque la sombra de muerte me siga Ama, sopla, sopla, sopla Sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios Sopla Dios, sopla, sopla, sopla Yo le creo, yo le creo 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 Dale, alabe, alabe, alabe Satanás pierde fuerza Cuando alguien le cree a Dios Yo le creo, yo le creo Yo le creo Fuego Sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios, sopla, sopla, sopla Ahí está el poder de Dios ahora, ahora Alguien que levante la mano y diga yo le creo a Dios Yo le creo Aunque no entienda el proceso, yo le creo Aunque no entienda lo que está haciendo Yo le creo 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 Aba, aba, gaya Uh 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 Satanás tratado de marcar tu vida Pero hoy Dios te dice Yo te he marcado para que venzas en el nombre de Jesús Hoy Dios te marca Hoy Dios te llena Sustan la vacanda Pongan mis palabras en tu boca Y hablará lo que yo te diga Te dice el Espíritu Santo Me digo Arraba santa, arraba soja Usted sabe que cuando Dios llama No le pide permiso a nadie Ustedes me están entendiendo en esta noche Cuando Dios llama No le pide permiso a nadie Hoy Dios pelea Hoy Dios suple una necesidad que hay en tu corazón Alguien que levante la mano porque yo le creo Yo le creo, yo le creo, yo le creo Ay, ay, aquí malanza Padre del nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Llena papá Llena 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 ¡Sopla! En el topli de Jesús Sopla, sopla Sopla, sopla Sopla, sopla Sopla, sopla Sopla, llena Llena, llena Llena, llena Alguien que le crea Dios Alguien que le crea Dios Alguien que le crea Dios Alguien que está recibiendo ahí fuerzas nuevas Levanta su mano Diga Señor yo creo Diga yo creo Aunque nadie crea Te voy a alabar Aunque nadie te alabe Voy a caminar Aunque no vea nadie a mi lado Señor Envuélveme En esa locura De tu evangelio Dile envuélveme Señor aumenta mi fe Dile aumenta mi fe Hoy te creo Cierro los oídos Alabó del fracaso Alabó del fracaso Alabó del señalamiento Hoy ciero mis oídos Alabó de Satanás Y hoy declaro Que mis oídos Se abren Para escuchar Tu voz Hoy Te renuevas En ti Ahora Dígalo Ahora 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 Alguien te decíbelo Siempre Todo lo haces Nuevo Todo lo haces Nuevo Yo te seguiré Siempre Yo te seguiré Todo lo haces Nuevo Todo lo haces Nuevo Yo te seguiré Yo te seguiré Siempre Yo te 350 Yo te seguiré Yo te subo Ya, 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 juega, se va con el agua Todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Siempre Yo te seguiré 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 A pesar de la prueba A pesar del dolor A pesar de la tormenta Yo te seguiré Hoy Dios sana la herida en el corazón Hoy Dios sana la herida Se hace el sol de la voz del diablo Abre en el nombre de Jesús Todo lo que susurra Palabras de maldición Es cancelado ahora fuera palabra En el nombre de Jesús Permite que el Espíritu Santo sane tu corazón Sira tus ojos Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te llevaré Levanta dos manos Arriba al cielo Levanta las dos manos Palabras de dos brazos Llévalo a esa dimensión Como el que quiera llevarla Fuego Siempre Siempre Hello Se oye Gabila dice que el profeta no juzga Por lo que ve Sino por lo que Dios muestra Si acaso hay alguien por aquí Que está Espírando Entonces alaban a Dios Hay un proceso de Dios Alaba la ilona de Jehová Hay un proceso de Dios Hay un proceso de Dios Hay un proceso Que Dios quiere mostrar su gloria Oh yo voy a orar simplemente Tú vas a ser el resto de Dios En el nombre de Jesús Ahora presencia de Dios Ahora presencia de Dios Confirma esta palabra Con tu palabra La medida La hecha por tu palabra Si hay alguien más para Cristo Puede en esta noche ahora Él quiera a Cristo Quiera a Cristo Vente Quien más quiera a Cristo Quien más quiera a Cristo Venga para acá Manda tu mano hija Repita a Cristo Como mi único Y exclusivo Salvador Límpiame En tu sangre Te confieso Como mi único Y exclusivo Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y del Espíritu Santo Entra En mi corazón Ahora Levanta su mano Cuanto creen que todavía Dios llena Padre te pido Que llenes ahora Con Espíritu Santo Y fuego Jarrapita a la valla Y amante Ciencias en mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Oh 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 Señor ¿Y sabes qué? Te encuentra A mi Es Con Dite Alcanzame Sigo Oh Señor Inúndame con tu amor el Señor como como derrama tu gloria derrama tu gloria con el Señor como dijiste derrama tu gloria levanta esa mano arriba al cielo, díselo ven Señor como dijiste derrama tu gloria ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria me amas como padre como un hermano y como un león perros como nadie con fuerzas me buscas me envuelve en tu amor oh mi Señor oh mi Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria oh mi Señor oh mi Señor oh mi Señor derrama tu gloria oh mi Señor como padre como un hermano como un hermano y como un león de arroz como un león como nadie oh con fuerzas tu me buscas para abrazarme para abrazarme Él te vuelve hale te vuelve el te vuelve el te vuelve él te vuelve En su amor, oh ven Señor, como dijiste, oh derrama, dile ven el Señor, como derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Ven Señor, 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 ven Señor Y derrama tu gloria, derrama tu gloria 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 llame la mano a Dios todavía hay los que juegan a la mano a Dios llame tu gloria queremos tu presencia queremos tu presencia queremos más necesitamos más necesitamos más de tu fuego más de tu Señor más de tu poder Señor el Señor como dijiste habrá locos aquí levante su mano arriba al cielo levántala esto es locura para los que se pierden esto es locura para los que se pierden voy a hablar ahora con los locos en el espíritu hay espadas que Dios está respaldiendo aquí en esta noche cuando yo diga que usted cierra el puño usted va a cerrar ese puño y en sus manos atrapando el espíritu usted va a tener una espada en esta noche y es para que la use es para que la use el que la cree va a sentir a Dios ahora ahora cierra el puño ahora comienza a venir a la espada ahora comienza a venir a la espada ahora ahí está los guerreros juega 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 ahí está juega 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 pelea 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 Geja pelea Pelea, 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 pelea Porque hay poder de Dios, hay poder de Dios Hay poder de Dios, hay poder de Dios Unción que pudre el yugo, unción que rompe cadera Unción que hundió Que gloria, Dios mío Hay gente danzando, hay gente en el piso Hay gente llorando Esto está sabroso, cuando se la paga Dios Pour out Pour out Pour out your spirit Pour out your glory Pour out your noise Open up the windows of heaven Pour out your power Pour out your heart Pour out your love Pour out your heart Pour out your heart Dios de alabanza Y Dios de victoria Dios mío, no me entremos ni para de esto, ¿sabes? Gloria al nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Oh, gloria, damos gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria El alabanza que había por los siglos Oh, aleluya La gente que está recibiendo algo de parte de Dios fuerte, de Dios No es cualquiera bendición, aleluya No lo digo porque estamos aquí en esta noche Es que al decir el Espíritu Santo me lo deja sentir La gente que está siendo renovados en Dios en esta noche La gente que Dios ha levantado del suelo en esta noche La gente que pensaba rendirse en esta noche Amén Aleluya Amén 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 Oh, I hear the chains falling. Yeah, yeah. I hear the chains falling. They're falling, they're falling, they're falling. I hear the, yeah. Break every chain, break every chain. Break every chain. Rompe cadenas, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Libertad, 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 libertad. Cuando lo creen libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus A strange place There is power in the name of Jesus This کر� This groan is trembling For the presence of Efendimiz Papá velalo pero quita tu mano un momento Véalo solamente Llega su mano para acá rápido, rápido, rápido Llénalo papá con tu presencia Bautízalo en Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús Bautízalo en Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús Bautízalo en Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús Dios va a comenzar a levantar a los niños Porque los adultos parece que no quieren hacer nada Este es el tiempo de la locura de Dios Este es el tiempo donde Dios no se va a detener Si tú quieres detenerte o detente Pero Dios no se va a detener porque tú no te detienes Dios va a avanzar en este tiempo Sacata la vasalla Ay papá, pero Dios mío, pero que es esto La gente que hay aquí Sentele vequima sojama Urraba, sentele vequima Espíritu Santo, llénalo, 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 llénalo Con el permiso del pastor Gloria al nombre de Jesucristo Arraba sojala maquima sojala Padre en el nombre de Jesús Llénalo con tu presencia en esta noche En el nombre de Jesús No es mi mano, sino que es tu mano Padre en el nombre de Jesús Llénalo ahora Llénalo ahora en el nombre de Jesús Entenda su mano para acá Llénalo en el nombre de Jesús Llénalo ahora, ahora, ahora Con Espíritu Santo Yo creo lo que la Biblia dice, Joel Que tú derramarías de tu Espíritu Santo Sobre toda carne Y esas palabras para este tiempo, Señor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Te pido que al Espíritu Santo me vio ¡Descienda! Alabando, alabando a Dios ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, es como fuego Es como llama Es como una electricidad Ahora, 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 ahora Recibe, recibe, precioso, recibe, 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 oh precioso, dígale a Dios, recibe, oh, vamos, conciente con el Señor, recibe, oh, vamos, que se escuche en el cielo, precioso, que se escuche, recibe, recibe, precioso, Recibe 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 Precioso Dígale Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Que lo escuchen Hijo de Hijo de Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios En mí En mí En mí Recibe Recibe Aguanta tu mano Brecioso Recibe 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 toda Fluye Espíritu Santo Precioso Oh de Dios A los predicadores de tu palabra A los predicadores de tu palabra A los predicadores de tu palabra Avergüenza al sabio Que se cree que es En el nombre de Jesús Dale un abrazo papá y mamá Cuanto le da un fuerte aplauso al Cristo De las glorias Recibe toda Recibe toda Recibe 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 Recibe, recibe, recibe toda la gloria, recibe toda, recibe toda, precioso Hijo de Dios. Vamos, cántese en el Señor, con todo tu corazón. Toda, recibe todo, precioso, amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, y siempre quiero ser, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia.